Estupido. Sí. ¿Cómo se está? ¿Para eso el chante? No, pues muchachos, ustedes saben, va a ser uno. Pues, billetillo, pues hay tanta. Yo como les digo a ustedes, pues. ¿Y billetes que no es dinero en las plantas? Marito, pues, quiere humillarme a mí con eso de que dice que el dinero... ¡Ya lo hice una vez! Ya, ¿cómo lo voy a hacer? Dice, ¿cómo crees? Pues, carito, dice que no es mío. La verdad, pues, que yo le puedo demostrar... Compensa la otra vez, Mecano. Pero, oye, tu mamá, explíquenle por qué. Y explíquenle para que salga de esa dura que dice que el dinero no es suyo. Es que no, me lo voy a crecer de mí que una vez. No, carito, ¿cómo qué, pues, el billete de qué? Si yo lo ando en bolsa, ¿por qué va? ¿El billete qué? Se lo ganea, pues, aquel menchito, nada más, nada más. ¡Al bobo de Carmela! Ese menchito fue un día provocándome que tenía alán y que todo eso, pues, pues, nos echamos un huevo allí de pocar, una pocarcito, pues, y vengo yo, pues, con un poquito de suerte, pues, yo, que me lo arrollo todo, pues, me lo dejé en la muuuy para, pues, eh, la propia sed. Se dijo yo, le gané todito. No, le quedó padre. Lo iba pateando, pues. Lo iba pateando. Ya no le creo nada a usted. Mire, mire, para que usted, en realidad, usted me crea. Mire, mire. Quédese con un dinerito, pues, porque la verdad yo no estoy así muy a gusto, pues, porque usted me te humillando, que está el dinero en el tuyo. No más, aquí le voy a dar, mire, mire, me la enseña, nada más. Tres, tres, tres carones. Y de todo esto que andas en poquito, ¿le piensas? Tres carones, pues. No, pues, carito, este, mire, pues, déjeme decirle, pues, este, nada más para comenzar, pues, y ahí va, usted sabe, mire, pues. Ya vamos entendiendo, vamos entendiendo. ¿Qué va? Ay, carito. Ay, te encuentras con las pestes, pa. ¿Qué encuentras con las pestes, pa? ¿Aprovechala? Las pestes que están en el piso, están en el piso. Dígame algo, carito. Yo voy a Cali, que hasta me estoy enamorando de ahí. Bueno, con todo, pues, la verdad, yo le voy a proponer ahorita, bueno, al menos, pues, que usted se acompañe conmigo. Y a la verdad, yo le voy a dar el piso. ¡Está bueno, mexicano! ¡Ay, cita, pinche huevo! Ah, estrenaron. No, va a matar, estoy estrenando aquí. Ya, está bien, Hugo, ya me... ¡Cállense, esto es mejor! ¿Cómo va a ir a estrenar si ya sacudió el... Pero, no, cállense, me te, no me cállense, me cállense. que piense la muchacha y ahorita está analizando te quiere dar una respuesta pues me mande piénselo pues carito que tal y este bueno pues y esto fuera pronto no si ella está disimulando que no me ponga flecha está disimulando se está haciendo la piedra dura se está disimulando que está pensando para no decirle de un solo no pues carito como usted sabe ya poco a poco pues nos vamos a seguir entendiendo mucho mejor ya lo vamos entendiendo pero acompáñame todavía no bueno hacerle la rogadita carito este mexicanito le dale mucho más que no muchachos que no muchachos eso no es nada caro al todito lo que le puede dar este mexican por ahí anda ya no va andar rebotando en la calle ya no va andar tirada ropa nueva no va a tener necesidad de ir por allá va a tener todo lo que ella quiera porque se acuerda se acuerda yo me acuerdo se acuerda cuando yo me acuerdo y uno que culpa yo me acuerdo si que culpa se acuerda que andan viendo como sacarle pisto a uno díganme su dinero juanito es pisto es mañoso son listos ustedes mi muchachos que bien puede que se reboscan un poquito pónganlos quietos no es el dinero es tranquilo tranquilo como lo vamos a dar pero que el me lo dio a mi no a ustedes nosotros trabajamos para el y el deber de nosotros es cuidarle la plata y como resulta que le da dos tres tablas y después que ella tiene el pisto en las manos no se quiere acompañar no el no me lo dio para que acompañar con él pero cállese 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 la verdad ustedes como que ya le están portando un poco raro yo no me estoy portando raro no pues el dinero no se hace mañoso no lo va porque le estamos cuidando el dinero ay si ya está cuidando el dinero pero aquí ya se cae el peste viejo pero la peste le cae a las joyitas que andan cruzando las partes que andan cruzando las partes es falso no pues mi muchachos tranquilo ustedes como que ya ahorita ya no han visto ustedes no hombre venga venga para acá mexicano deme el dinero apuese que es suyo mire pues él está recamblando el dinero nosotros le estamos cuidando la inversión porque esta muchacha solo está interesada en plata ya cuando le dio la plata ya no quiere acompañarla no pues déjela tranquila hombre no pues no me la molesta no hay dinero no hay dinero ¿tienes el dinero mañoso viejo? si lo arreglamos ya le van a dar nada déjenos un momentazo con la gente que me practique ella chica a veces hay que hablar con ella si me peste aquí enfrente entonces porque no con ella quiere hablar y dice que no quiere peste de enfrente yo voy a hablar de todos modos vámonos no lo necesita no lo necesita ahorita déjenos hablar a solas usted ahorita puede retirarse ya picó la guabina en el anzuelo voy a pedir el dinero ellos me robaron el dinero no piensen otra cosa mas que en el pisto carnalito hombre que les pasa a ustedes hombre así no es el toque mire mexicanos vamos a hablar claro mire pues carito pues nosotros creo que si nos vamos a ir entendiendo vale yo si me puedo acompañar con usted como ya le quitamos el chaleco ay ay una pequeña condición usted digame cual que si yo me acompaño con usted no quiero ninguno de estos dos cerca de nosotros vaya que con nosotros se va a acompañar ay mira que nosotros oh chamaquito pues mire mexicanos vamos a matar con una peste oiga mexicanos ustedes están oyendo lo que carito pues esta diciendo estamos oyendo ustedes no mas tienen que obedecer mi suerte estamos oyendo hoy oiga lo que nosotros le vamos a decir plantearla bien fácil páguelo por esto por favor que le acabamos de hacer y nosotros lo retiramos y aqui no ha pasado ni nada no les pague nada ya les dio 300 dólares me robaron así que ya les pagó no les de nada no pues muchachos ustedes ya estan alivianados ya donde con ese dietillo que ya le acaban de costar carito y que mas quiere le voy a explicar el doble beneficio que ha tenido ustedes le de pisto digame pues chamaco vamos a ver si yo no se lo quito ella no le dice que se va a acompañar con ustedes no le haga caso y con eso lo va a pagar si ella tuviera 3 tablas no se acompaña así que no le den mucho dinero y hubiera esperado gastárselo para después decirle ay no se lo va a pensar de acompañarme oiga pues usted anda la marmaja cuando ella quiera cuando ella quiere comprar algo usted se la compra y se la da pero menos le de pisto porque le dan pisto suficiente no se deje de dar el tiro de esos bichos ya la voy conociendo yo mucho menos ahí la voy conociendo ah váyase de aquí pero por el momento muchachos ustedes ahorita tengo una sola lo esta despidiendo ahorita yo a ustedes los estoy despidiendo ahorita ustedes se pueden hablar y páguelos y los vamos no ya les pagó ya me rompe siento que no les den nada ya hasta mucho les dio hasta los ellos me hagan así bueno pues ya que ustedes pues ya no les den nada los hacen ay mire ay ay cuales de hombre pero nosotros muchos ellos lo que quieren no los permitan que guays y entonces ni se ha acompañado con usted ya les esta hablando allme ese carito a mare ellos ellos como con un dinerito ellos van siéntablas siéntablas ellos con un dinerito siéntablas siéntablas ellos hacen todo lo que yo le digo eso me llega mal aaaa aaa ya cayó el tepocate en el anzuelo no pues mi papo mexicano ya tiró el anzuelo ahora pues chamaquitos no pues cariño estos muchachos ellos así son miren pues nomás les di otro poquito y para qué además ya había 300 un pelito de gato les di pues ya se fueron felices miren los muchachos pues se fueron chistando contentos pues si pero no quiero que estén cerca de nosotros no pues ya no pues nomás les dije yo que ya no pues ya no los necesitaba y usted sabe va que ellos ya tienen que confundarse lo que pasa es que siempre van a dar a ustedes porque les den más dinero no pues ya no ya chamaquitos ya no ya no les voy a dar ni se los van a aparecer por ningún lado ay seguro está usted de eso mientras que las pestas se despegan de un ay pues si carito entonces cuando nos acompañamos pues la verdad denme una fecha fue porque yo yo quisiera para que usted se acompañara pues yo lo más tanto posible pero fuera va usted sabe que uno no le haya puede estar solo así como se dice mucho tiempo yo tengo mi tiempo y hay andar por aquí bastante solo y usted me dice pues lo más tanto posible bien se los bien pues si pero yo le puedo dar una fecha y todo pero si usted me promete que ya no va a tener cerca de nosotros no pues los chamaquitos ya se fueron y yo contento no pues si carito no pensemos tanto hombre digame usted cuando yo el día que usted me diga pues se diga yo pues ya estoy más que preparado que es que este mexicanito no va a ser feliz carito no me diga que todavía siento un poquito de desconfianza allí no no ya vamos entendiendo ya vamos entendiendo pero igual quiero pensar el día exacto para que todo salga bien yo le aseguro que este mexicanito cariñoso condenado ya me estoy dando cuenta es que mire pues por eso le digo yo que las cosas bueno pues si usted poco a poco me va conociendo más no usted también está bien entonces no sé la verdad cómo hacer para un día exacto y el lugar para que todo salga bien no pues piénselo usted nomás dígame mañana o pasado mañana no está bien nomás hace su maleta sus trapitos allí con los poquitos que tenga o si no tomame 10 cebas no pues el primero es que de repente el carmelo quedó me tienes que comprarse por nuevo usted pues si haces tu problema pues para usted usted cree que es el problema para mí no y además que el dinero que me había dado que yo iba a llevar me tiene que dar otra vez más no pues si por allá ando otro otro billete pues usted por eso no pues si pues me lo había dado ahí está claro y otra vez más mire pues le voy a dar otro poquito pues nomás para que usted se convenza que yo y por qué me daba menos ahorita si ya hubiera 300 me había dado 300 pues no pues ahorita le voy a dar este poquito no 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 pero es que no es culpa mío que que tómelo hombre y que sabe si se conforma con poco pues a lo mejor se conforma con bastante también por ahorita le va a saltar esto pero la verdad no me había dado esta cantidad no me había dado más mas carito dígame pues yo estoy paseando ahorita para ver si en realidad pues usted me va a correr con ti o que ya le dije que si solo que no se la verdad quería decirle porque quiero que todo salga bien no no pues dígame dígame cualquier fecha pues y ya pues no se me quede aquí pensando mañana mañana va a ser el día mañana ay dale pues si me llega lo voy a esperar o me espera usted ahí en el pozo si usted llega antes pues espera pues la decisión que ha tomado pues carito pero por el momento mexicano pues si quiere váyanse porque voy a ir yo a a despedirme a Carmelo ya para lo que decía quiere claro que no vio nada está bien pues me llega me llega ese toque carito dígame esa manita pues porque yo me voy feliz ah pues mexicano mañana está bien ah ya cae otra víctima allá el mexicanito vea que esto me va a conformar desgraciado también de Juan y René que me quitaron el piso o sea a veces voy a lograr más todavía para dejarles claro que no creo que yo no regreso por nada al mundo porque la que tengo alguien más bueno ya 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 ya